Australia fue uno de los primeros países en recibir el 2017. Más de un millón de personas se dieron cita en el puerto de Sydney para apreciar espectáculo de fuegos artificiales con el que se dio la bienvenida al año nuevo. El color púrpura fue la insignia del festejo mientras la canción Purple Rain de Prince ambientaba el momento. Él se derribió homenaje a las grandes voces que abandonaron el mundo en 2016. En el show se quemaron más de 100.000 petardos que alcanzaron un valor de 5 millones de dólares. Vamos a Asia, desde el rascacielos de Victoria Harbour, en Hong Kong, miles de chinos celebraron la llegada del Año Nuevo. Un moderno contador instalado en el edificio fue el espectáculo de mayor visualización en el país. La plaza de Tiananmen, en el Estadio Nacional también, y el Centro de Negocios tuvieron celebraciones independientes. El presidente Xi Jinping transmitió su mensaje anual minutos antes de recibir el 2017. Y la torre de Taipei 101 en Taiwán reunió a su alrededor a cientos de personas para recibir el Año Nuevo. Un espectáculo de fuegos artificiales adornó el cielo de la ciudad de Taipei durante 238 segundos. El rascacielos de 508 metros de altura se convirtió en la atracción en los primeros minutos de 2017. En el show se usaron luces en LED que, combinadas con los pirotécnicos, ofrecieron una de las mejores bienvenidas a este 2017. Y en medio de la tensión, Corea del Norte también celebró el 2017. La plaza Kim Sung 2 fue escenario que utilizó, en este caso, el régimen de Pyongyang para el espectáculo de fuegos artificiales, para marcar el inicio del año. La televisión estatal transmitió la exhibición que se extendió por 15 minutos. En el tradicional cruce de Chibuya, en Tokio, se vivió el conteo regresivo para dar inicio al 2017. Cerca de 67 mil personas, entre ciudadanos japoneses y turistas, se concentraron en el icónico lugar para vivir los últimos minutos del 2016 y los primeros del 2017. Trece vallas publicitarias, electrónicas, fueron dispuestas para que se apreciara este espectáculo en la recta final del año. Vamos ahora a Europa. Así se vivió la llegada del 2017 en Rusia. En la Plaza Roja de Moscú se produjo todo este espectáculo que, pues, centró la atención de propios y visitantes. Otra de las capitales europeas que, tradicionalmente, se viste de gala, sin duda, para el conteo de medianoche y la bienvenida al nuevo año. Juegos de luces sorprendieron a los asistentes a esta fiesta.